¡Hola, hola! ¿Qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de emprendedores en el mundo digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y todo lo que necesitamos aquellos estudios profesionales, fimes que estamos buscando vivir apasionadamente de lo que nos gusta y poner nuestra propuesta de valor para que nuestros potenciales clientes pues lo disfruten y vivan de ello también, ¿no es cierto? Bueno, hoy estamos un jueves más, jueves 4 de marzo del 2021, espero que estén pasándola bien, que bestia cómo pasa el tiempo, estamos ya la primera semana de marzo. En todo caso, hoy tenemos un tema muy interesante, ya saben, en el segmento de entrevistas y atención y quiero dedicar el podcast a todas aquellas empresas que buscan o que ya están vendiendo en el exterior y que pues quieren ampliar su mercado, ¿por qué? Porque hoy el invitado de hoy nos va a hablar sobre un servicio realmente muy interesante que a muchas empresas les funcionará, pero antes, no sin antes invitarles a que visiten katiaaman.com, ya sea que seas un emprendedor y quieras aprender a cómo implementar estrategias de marketing digital, que para ello tendrás la academia, o si no, para aquellas empresas que pues por falta de tiempo o falta de pronto de estrategia, quieran que una agencia pues les maneje su estrategia digital, pues nada, dentro de katiaaman.com slash contactar, nos encantará hacer un seguimiento y hacer esa asesoría inicialmente que la manejamos gratuita para conocer un poco más del negocio y luego pues proyectarnos o proyectarles más bien a los, a los, a nuestros clientes para que tengan una buena presencia digital. Y que bueno, ya no les canso más, vamos con el invitado de hoy. Hoy tengo el placer y la satisfacción de contar con Sergio Silva. Hola Sergio, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte acá en el podcast. Hola Katia, gusto saludarte. Qué gusto también y gracias por dedicarnos este tiempo, bueno, este, para todas aquellas personas y vamos entrando en materia que vamos a hablar un poco de seguros, de facturación, de factoring y muchas cosas. Cuéntanos, ¿quién de Sergio Silva y a qué te dedicas? Mira, yo soy originario civil que me dedico más bien a los seguros. Ya. Y soy broker de seguro, soy broker de seguro, ¿no es cierto? Con una credencial de la superintendencia y bancos del Ecuador y me dedico exclusivamente al seguro de crédito, siendo el seguro de crédito, ¿no es cierto? Un seguro que, aunque parezca redundante, pero asegura la factura que se venden a crédito tanto en el Ecuador como en el extranjero. Sí, bueno, digamos a la audiencia que yo encontré a Sergio en LinkedIn, me pareció muy interesante este tipo de producto y sabiendo que tenemos en la audiencia muchas, muchos profesionales y pymes que nos escuchan, pues realmente es un tema que vale traerlo acá al podcast, ¿no? Entonces, bueno, para entrar en contexto y ahí vamos a entrar un poco en materia de lo que tú me mandaste alguna información para revisarle en qué consiste y todo. Una de las cosas interesantes es que, claro, uno cuando abre nuevos mercados, cuando quiere pues llegar a nuevos clientes, a veces uno no tiene esa información de que si ese cliente pues me va a llegar a pagar, es confiable ¿no? Y claro, es algo que yo he visto que es un servicio que ustedes dan. Cuéntanos un poquito sobre la plataforma que ustedes tienen en la cual ustedes brindan este servicio para aquellas personas que pueden acceder a través de esta póliza y pueden ver el, digamos que el historial, el crediticio y o la capacidad financiera que tienen estas empresas. Cuéntanos un poquito cómo es esta plataforma y pues si tiene un impacto a nivel mundial. Claro, claro, tú tienes toda la razón, ¿no? O sea, lo importante del seguro de crédito, que quien tiene un seguro de crédito va a tener una plataforma donde va a poder ver siempre antes de vender cuál es el cupo de crédito que tiene ese cliente en el extranjero en su país. Esta plataforma funciona en doscientos países. Habitualmente, ¿no es cierto? Yo trabajo con la compañía por fase de Francia y con la compañía MAFRE de España, porque son compañías que llevan en el mundo más de setenta años. Entonces tienen una fase de datos muy completa y eso ayuda, ¿no es cierto?, que a un exportador ecuatoriano pueda él ver tranquilamente desde su computador en su escritorio, pueda saber, ¿no es cierto?, cuánto le puede vender a un potencial cliente en el extranjero. También en esta plataforma ellos pueden encontrar clientes potenciales para su producto. O sea, que también podrían por ahí no solo validar este historial crediticio, sino también prospectar y tener de pronto una base de datos de clientes. Ahora, cuéntame, vamos a poner para hacer un poco aterrizar este tema y que sea digerible para todas las personas que nos están escuchando. Digamos que hay una pyme que quiere comenzar a exportar pitahaya a los Estados Unidos y pues su objetivo es llegar de pronto a los supermercados directamente, ¿no es cierto?, desde los productores de la exportaría y llega a estas cadenas donde obviamente van a necesitar de este producto, el tema de la fruta fresca. ¿Cuál sería el mecanismo que debería tomar esta persona que está liderando esta expansión? Mira, lo primero que tenemos que hacer, ¿no es cierto?, es llenar un formulario y en ese formulario poner una muestra de 10 clientes o 12 potenciales clientes que él tenga y también poner el potencial cupo de crédito que le gustaría vender y a qué plazo. Entonces, con esos datos, ¿no es cierto?, la compañía, vamos a llenar un formulario para las compañías seguros y las compañías seguros nos van a hacer una cotización. Esa cotización va a tener un costo entre el 0,2% y el 0,8% al año de la proyección de venta que tenga esta compañía PYME que estamos haciendo el ejemplo. Entonces, va a recibir a la vuelta, ¿no es cierto?, una cotización y va a saber cuál es el cupo de crédito que le puede vender a cada uno de los clientes que puso en el formulario. Perfecto. Esta información es rápida, o sea, ¿cuánto tiempo se demora en conseguir esta persona una vez que envía este formulario a la plataforma? Mira, habitualmente, no sé si son países más conocidos como Estados Unidos o algunos países de Europa, se demora alrededor de unos ocho días hábiles. Y si es más complicado, si estamos hablando de Rusia, estamos hablando de Taiwán, en fin, estamos hablando de cualquiera de estos países de la Asia, vamos a tomar más o menos unos 15 días hábiles. Ok. Bueno, 200 países tienen una amplia gama, digamos que a nivel mundial, pero ¿se han dado casos en que ustedes de pronto no tengan acceso a ciertos o por alguna situación ustedes no quieran trabajar con algún tipo de empresas en algún punto, de algún país en el exterior? Sí, bueno, lamentablemente, no sé si esto es imposible asegurar a un cliente que quieran venderle, no sé si esto, en Venezuela. No le puedo vender a un cliente en Cuba, no sé si esto, o no le puedo vender a un cliente en Corea del Norte. O sea, serían puntualmente estos casos que, claro, ya estamos hablando de... Claro, claro, que están, son países, no sé si esto, que tienen un problema en su administración y que obviamente, no sé si esto, no podemos, no le puedo yo pedir a la aseguradora que me asegure y no le puedo pedir al cliente ecuatoriano que se meta en un problema. Claro. Digamos que esta persona ya consigue, han pasado sus ocho, sus quince días, no es cierto, donde recibe ya toda la información y está de acuerdo, ¿no? O de pronto, también pueden haber varios escenarios, puede ser que se desfine y diga, no, tú estabas pensando darle mucho crédito cuando esta persona o esta empresa básicamente no tiene esa capacidad, que esto ya de pronto es una información valiosa para que pueda evitar, ¿no es cierto? Más vale cortar por los santos antes de que involucrar ya una relación comercial que de pronto va a tener problemas. Bueno, tomando en cuenta en el escenario que ya se van a dar las cosas, ¿no es cierto? Se generan ya las facturas, digamos que hay una buena conexión entre el exportador de acá y la empresa, se emiten las facturas. ¿Cuál sería el proceso? Es decir, hay que, bueno, el tema de facturación electrónica se envía y con qué, digamos que a pesar de ustedes validar esto, la empresa del otro lado no paga o hay los que se demora en pagar, que justamente es algo que ustedes lo manejan como una propuesta de valor, de que es un desgaste para la empresa estar haciendo seguimiento, que las cobranzas, que vuelva, que la otra semana, que cada jueves, en fin. Hay una serie de artimañas que a veces las empresas buscan para dilatar el pago. ¿Qué pasaría con esto y cuándo entra ahí en vigencia en decir, no, bueno, yo pacté a 30 días y se está pasando más de eso? ¿Cuándo entra ya en acción el tema de la póliza? Mira, el seguro es una acción desde el primer día que emiten la factura. Porque, por ejemplo, ellos, el seguro, si tú vas a vender a 30 días en el extranjero, el seguro te dice, mire, yo le voy a dar 60 días para que usted me avise. Entonces, hasta 60 días, pero puede ser de cero a 60 días, porque de repente, no es cierto, en el momento que se hace la negociación y se le envía el producto, se descubre un par de días después que esa empresa está mal, está quebrando. Entonces, no hay que esperar los 60 días, sino que, por eso es que la empresa de seguro dice, hasta 60 días, porque a la empresa de seguro tampoco le va a convenir, no es cierto, que el señor espere los 60 días y cuando ya le avisa que no le pagó, no es cierto, el comprador del extranjero ya desapareció. Ok. Bueno. Claro, qué interesante este contexto y este seguro, ¿no? ¿Dónde van a tener? Ahora, digamos que el tema del, yo comienzo a vender, es la empresa que estamos poniendo como ejemplo, que está exportando Pitahayas en otro lado, digamos que en los Estados Unidos, lanza este uno, dos, tres clientes. Por cada cliente tiene que pagar, entiendo yo, el valor de la póliza. No, la póliza se hace para, se hace para un grupo de clientes por un valor de proyección al año. Por ejemplo, el señor dice, mire, yo voy a vender un millón de dólares. ¿No es cierto? Y dependiendo de la calidad moral de los clientes que ha presentado, la calidad moral de pago y el país donde están ubicados, la compañía de seguro en la cotización le va a decir, mire, para estos clientes, en estos países a usted le va a costar el seguro, el 0,2, el 0,3, el 0,4% de ese millón de dólares. Dependiendo de eso. Entonces, lo máximo que le puede costar, ¿no es cierto?, a una persona es un 0,066% al año, diario, el seguro. Mensual, perdón. Mensual. 0,66% mensual. Porque le va a costar un 0,8, eso sería el máximo el 0,8. O le puede costar un 0,2, ¿no es cierto?, que como puedes ver, ¿no es cierto?, es insignificante con respecto a un movimiento comercial, un cero algo. No llega ni al 1%, al año. Ok, entonces son tarifas de alguna manera asequibles para poder garantizar los pagos en las tarifas. Así es. Ok, ahora, en base a tu experiencia, mi querido Sergio, ¿en qué sectores son los donde más se utiliza este tipo de seguros? Mira, en realidad este tipo de seguro lo utilizan los exportadores, lo utilizan los importadores que venden dentro del Ecuador, lo utilizan los fabricantes de productos de consumo masivo, lo utilizan los fabricantes textiles. En fin, este es un producto que hace que la empresa, ¿no es cierto?, nunca más tenga un impago. Siempre va a recibir el 100% de lo que ella venda cuando está asegurada. ¿Por qué? Porque le ha traspasado el riesgo del negocio, se lo traspasó a una aseguradora internacional. Y digo internacional porque es muy importante en este minuto, trabajar, ¿no es cierto?, con aseguradoras que están muchos años en el mundo, que tienen oficinas en muchos países del mundo. Claro, ok. Y tienen esa solvencia, ¿no?, de poder garantizar esos pagos. Ahora, ¿qué pasa? Ha habido, me imagino, que a lo largo del tiempo, en base a tu experiencia, ¿qué pasa cuando se han dado cuenta de que un exportador, díganlo acá, en el ejemplo, quiere llegar a un grupo de empresas o su producto o su sector no es tan conocido? ¿Ha pasado donde ustedes no tengan esa información o que sea muy alto el tema? ¿Ustedes paran y dicen, no, efectivamente, aquí no se puede, no podemos entrar en asegurar esto porque o nos falta información o es muy alta? Claro, de repente, ¿no es cierto?, una persona que está vendiendo el año pasado 200 mil dólares, ¿no es cierto?, ahora no hace un formulario para vender 6 millones. Entonces, obviamente que no nos calza, ¿no es cierto?, si él vendió 200 mil, ¿cómo quiere vender 6 millones ahora? Entonces, en ese caso, ¿no es cierto?, nosotros le recomendamos, ¿no es cierto?, un monto adecuado y revisamos sus clientes para ver. Nosotros cuando revisamos un cliente en Japón, revisamos al cliente que va a pagar, pero revisamos a quién le va a vender el cliente en Japón. Porque a lo mejor esos clientes no le pagan a él y se dan una cadena de impago. Es claro, es la cadena. Pero mira, te puedo decir, Cata, que una factura que está asegurada por una compañía aseguradora internacional, la posibilidad que no se pague es prácticamente cero. Porque la compañía de seguro al señor de Japón, ¿no es cierto?, le está dando un crédito sin garantía porque el señor de Japón nunca tiene que saber que está asegurado. Porque no va a faltar, ¿no es cierto?, el que diga, oye, que te pague el seguro. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, cada vez que la compañía de seguro da un cupo de crédito, ya sea en Japón, en Estados Unidos, o donde sea, le está dando a ese comprador un crédito sin garantía. Entonces, el estudio que hace la empresa, la empresa de seguro, es muy superior a un banco porque el banco te presta plata si le pone 140% en garantía. Y te presta la plata, ¿cierto?, pensando que tú vas a cuidar ese bien. Claro. Pero aquí no hay nada. Aquí no pone garantía ni el asegurado ni el que tiene que pagar. Entonces, la posibilidad de que una factura no se pague es muy baja. ¿Qué es lo que hace eso? Hace que el flujo de caja tuyo sea muy bueno. Por supuesto. Porque todo el mundo te va a pagar. Claro, y bueno, esto que a veces los proveedores trabajan con la plata de los productores, se ha visto y llega un momento en que los productores colapsan si es que los comerciantes no pagan. Esto es un tema que pasa, ¿no? Así que por eso me ha parecido súper interesante este servicio. Mi querido Sergio, estamos por terminar. ¿Dónde podemos encontrarte para dudas y personas que quieran, empresas que quieran saber más sobre este servicio? Bueno, pueden encontrarme, ¿no es cierto?, en mi WhatsApp. Por favor, dinos tu WhatsApp. El 0999-04-1097. Excelente. Eso, ahí nos podemos ver. Ok, mi querido Sergio, nuevamente darte las gracias por brindarnos esta información, que me parece un servicio muy válido para todos aquellos productores que justamente quieren asegurar el retorno de sus facturas, que puedan haber un buen circulante, que pueda haber un flujo de caja normal y puedan seguir trabajando. En todo caso, muchísimas gracias, mi querido Sergio, nuevamente por tu tiempo. Y gracias también a la audiencia por estar ahí, por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes. También el formato de video en YouTube. Si saben de alguien que le interese, por favor, compartan este contenido. Es completamente gratuito. Y pues ya saben, nos vemos y nos escuchamos para rematar la semana con toda la energía en nuestro segmento de Equilibrio Emprendedor el día de mañana. Se les quiere mucho. Un fuerte abrazo. Gracias, mi querido Sergio. Muchas gracias, Katy. Gracias, Katy.